Desperdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no Desperdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no Pero no va a sorprenderte que creas que la rara soy yo Después sacaste una ley que me discrimina a mí Después sacaste otra ley que me definitiva a mí A mí no me des permiso porque no te lo pedí Ni lo cambié, soy lo que soy Si te gusta bien y si no Si te gusta bien y si no